Fluido de un solo río inagotable deslizándose salino diamante la piedra que gravita de un solo río de un solo río de piel es el paraíso la gema guarda su corteza y su astilla negra cauce de un solo río de un solo río cauce de un solo río de un solo río de un solo río río de un solo río de un solo río de un solo río de un solo río Y sobre todo vórticeo, y sobre todo vórticeo. Cauce de un solo río, cauce de un solo río. Voluntad serena, se abre el instante para existir. El lenguaje de la vida se pasea, soplo de luz en las entrañas. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. El paso del agua entre las piedras. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena. La humedad preña la tierra, y el agua te acaricia como a la arena.